...que es lo que sucede en la zona norte del país, principalmente en el Progreso de Lloro y sus alrededores. A esta hora de la mañana se reporta la muerte trágica de dos personas, un hecho violento. Hace unos minutos en Morazán, Lloro, en la colonia conocida como 5 de Enero. Allá en Morazán ya tenemos el nombre, nos han enviado el nombre de las dos personas que murieron en este hecho violento. Y una de ellas es Glenda Jacqueline Sanabria, Glenda Jacqueline Sanabria y don Antonio Méndez. Estas son las dos personas que le han quitado la vida hace unos minutos en la colonia, 5 de Enero, en Morazán. Repito, ya en el lugar están ya los elementos de la Policía Nacional, sorprendidos también los vecinos de esta comunidad. Porque en esta zona pues ha sido bastante tranquila, según la información que manejamos, están pues consternados. Los pobladores de la zona y los familiares también piden a las autoridades esclarecer el hecho. Repito, el nombre de la mujer es Glenda Jacqueline Sanabria y también el señor Antonio Méndez. Estos les han quitado la vida, como ustedes pueden ver en las imágenes, en la vivienda donde ellos viven, ¿verdad? Ahí cerca de una pulpería nos dicen que se escucharon las fuertes detonaciones. Se escucharon las fuertes detonaciones en una gran balacera, nos dicen algunas personas que están en el lugar. Y de inmediato, luego pues de llegar al lugar, varias personas llegaron a la zona e informaron a la Policía Nacional de este hecho. Donde pierden la vida dos personas. Uno, uno de nombre Antonio Méndez y la dama pues Glenda Jacqueline Sanabria. Compañeros, esto es lo que podemos actualizar hasta los momentos pendientes de la información de lo que sucede en nuestro municipio y en sus alrededores. Con este contacto, yo soy José Luis López, retorno con ustedes al ser principal.